Cero, cero, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez, once, once, doce, 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 trece, trece, catorce, catorce, quince, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, 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 diecinueve, diecinueve, veinte, veinte, veintiuno, veintiuno, veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, veinticuatro, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, treinta, treinta, cuarenta, cuarenta, cincuenta, 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 sesenta, 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 ses cien, cien.